Yo soy Angie Rivera de Colombia y el video de hoy me atreví a hacer retos que jamás la verdad me estaría querida, pero creo que cuando uno se atreve a hacer cosas nuevas puede lograr muchísimas, muchísimas metas y sueños, así que vamos a empezar con el video. Me podría ser, por favor, me dice ¿cuál es la última función de la de hoy? No, tiene que ser a la 9 y media. ¿Y qué cuesta la boleta, señor? Sí, cuesta $12,000 pesos. Ah, ¿y me hacen rebajas? Con la tarjeta de IT, el 20% de descuento. Ah, pero si no tengo la tarjeta me hacen rebaja, ¿no? ¿Por qué se ríe? ¿Eso es muy fea? ¿No? ¿Eso es bonita? Ah, pero le da risa. ¿Por qué le da risa? ¿Por qué se ríe? Cuéntame, ¿por qué se ríe? ¿Estoy linda, no es que estoy linda? ¿No? Sí, creo que es casi sin despromosión. ¿Por qué se ríe? ¿Que estoy fea? No, mi amor, es una mamazota. Es que me miran y se ríe como si se ve algo fea. No, mi amor. ¿Qué es? Es cochor, ¿te oído? Ah, soy linda. Es que no hay nivel fea, ¿para arreglar? Eh... Pero yo me arreglo y él me hace maquillar. ¿Ya? Pero es que a mamá no me lo enseñó mucho, ¿no? No, mi amor, es una mamá no me lo enseñó mucho, ¿no? Gracias por ver el video.